Anestesia para la aplastia del ligamento cruzado. Curioso. Anestesia regional para el ligamento cruzado. Todo depende de la aplastia que vayan a hacer. Si tú vas a hacer un paciente que le van a coger una aplastia del semitendinoso, preparación del musculo semitendinoso, tengo que hacer un bloqueo siático a nivel subglúteo, no coplíteo. ¿Por qué? Porque las ramas que van a inervar al musculo semitendinoso salen del tercio proximal del muslo. Entonces me vale un bloqueo para saco, un abordaje para saco, un abordaje glúteo, un abordaje transglúteo o subglúteo, no un abordaje desde el tercio inferior o medio hacia abajo. Si van a hacer gracilis, hay que hacer abordaje del nervio obturador. ¿Por qué? Porque el gracilis es inervado por el nervio obturador. Este es siático, subglúteo para arriba y este es bloqueo del nervio obturador. ¿Por qué esta pregunta? Porque hace poco estaba en una clase y me preguntaron, hemos hecho un pen y un obturador y no le dolió el ligamento cruzado, pero cuando hicimos otra y hicimos la misma técnica le dolió. Entonces les pregunté, ¿qué plástica cogieron? Y era esto, si tú haces un pen, vas a tener un obturador y si tienes un pen y le haces y es semitendinoso, pues va a doler. Por ese motivo, tienes que hacer un bloqueo ociático. Además de las ramas del nervio femoral, ¿qué puedes hacer? Desde un bloqueo femoral, un bloqueo del vértice del triángulo femoral, o un safeno subsaltorial, o un canal de Hunter. Entonces, una cosa es la parte anterior y otra cosa la parte posterior, porque el paciente que tiene un ligamento cruzado tiene dolor en la cara anterior, cuando pone en el manguito, tiene dolor en la parte de la brama inferomedial del nervio femoral, pero también tiene dolor en la tibia por la inserción, que esto es siático, y en función de dónde cojan el injerto, le duele o no, y los pacientes que le cojan semitendinoso, muchas veces tienen dolor aquí atrás. Entonces, tienen dolor aquí atrás, porque cuando cortan, hay encogimiento y se queda dolor en esta zona. Entonces, esos son los abordajes que se pueden hacer combinados para la analgencia del ligamento cruzado con plastia, o de semitendinoso o de gracil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!